Oiga, ya ya venimos Son los raritos, porque tienen perros ¿Se dan cuenta que casi siempre tienen las mismas voces? ¿Aquí? ¿Qué fue eso? Vamos, chico ¡Inclusas! ¡Hay que retenerlas! Ok ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Ay! Dios, 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 Dios ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi! ¿Dónde están los otros? ¡Ay! ¡Qué pelea tan pendeja! ¿A dónde rayos se fueron? ¡Hay que inspeccionar todo! ¡Atrás ellos! ¿Qué dices? ¡Jesse! Seguimos A ver Vamos a hacer que esto sea más powerful ¿Dónde? ¿Alguien ve algo? Vamos ¿A dónde se fueron? ¡Contacto negativo! ¿Dónde? Yo no veo a nadie Podemos irnos a agachar ¡Ay! Ya lo vi ¡Ahí, ahí, ahí! Ok Creo que se la pegué ¿Cierto? ¡Ay, pendejo! ¡Ah! Me queda una bala de escopeta Que esta boba no tenía nada Ok Parece que Ok, derecha Ok, derecha Y aquí Yo creo que Creo que fue el último Sí ¿Voy así? Este lugar me hace valorar más Jackson Y a mí Ahora vamos a lootear por acá Jajaja 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 Ya por aquí Ay, una escalera Matan, pero Pero no se andan peleando con la gente Es que esta gente también es Ah, mira una carta Esta gente también es como bien peleona Y yo no sé A ver qué hay, si al otro lado Egos y honor, imagínense Ok Siempre le deja notas por ahí Y al parecer nunca fue porque Porque pues siguen ahí Vean aquí hay cosas ¿Qué era esto? Como de telas Estos son como costureros Como venta de telas o algo así De esas telas Podríamos sacar un montón de tela Para poder, o sea, hacer curas Súper pro O algo así, ¿no? Bueno Miremos a ver Alguno quedó por acá Y de pronto Podemos saquearlo Balas Por aquí vi una bajada No sé Que me baje y me terminé Partiendo las piernas Ustedes ya saben Estoy acostumbrada Que se cae De De un montoncito Rependejo Y se parten las piernas A ver si las de aquí Tenían balas O algo Parse, nada Que tacañas ¿Cómo me dispararon entonces? De gente tan tacañina A ver, aquí, ahí ¿Puedo pasar por acá? Yo creo que era el mismo lugar Aunque hubiera entrado Por el otro lado Pero me gusta hacer un poco Difícil las cosas A ver, ¿qué puedo crear? Voy a crear otro botiquín Por si las moscas Y Sigamos Investigando Jessy Metiche Vida Tú no, Jessy No te voy a dar nada Regodiosa No puedo subir hacia allá Pero asumo Igual que es por acá Pero Otra vez Tienen que nadar Ok, no se puede Hacia allá Así que asumo Que por acá Así ¿Por dónde? Pero ya está destruida Así que no Pero ya no ¿Por acá? Pero aquí Es como lo mismo ¿No? Bueno, no ¿Será que sí Se puede pasar por acá? O sea Si habrá alguna Esto es básicamente Como lo mismo Del otro lado O verías Antraditas Y así ¿Qué hay? O a tor O al con Una de esas Una de esas Ah, bien, aquí hay para modificar Será que tengo algo para modificar Vamos a arreglarle a esta la estabilidad Estabilidad Igual aspiro y espero que encontremos Armas mucho mejores Cosas así, así que Bueno, la esperanza no se pierde Vamos a seguir No sé si se va por ese hueco o se va por aquí Pero voy a mirar por aquí igual Ah, eso es el hueco ¿Y ahora cómo subo? No, me digan que me toca dar toda la vuelta Ah, no No me dejo así Ah, mira, por acá podemos pasar Bueno, técnicamente por ahí no Pero creo que por acá sí Uy, me da desconfianza Supongo que Abby escogió el apoyo a propósito Porque es difícil de llegar Tal vez Será No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Oh my god Eso es un río completo ¿Cómo diablos cruzaremos esto? Ahí hay carros Podríamos ir por la ruta Es demasiado lejos Pausamos eso Sí Un pote El pote móvil invisible No sé por qué se me dio la cabeza de eso, pero Pero ya ustedes saben que así soy yo Nomás no se vaya a partir una pata de Lee Bueno, aquí podemos fabricar de todo Vean, hay de todo O sea, en esta ciudad Encontrar suministros Está bien O sea, yo creo que Ay Jebus No sé si se partan las patas, pero No, no se partan las patas Está destruido No me digas ¿Será por ahí? Igual, espérenme a ver qué hay por acá No, no sé si No, no No, no No, no Ven acá Jesse Oh my god No No Si No O Oh No 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 Esos ruidos me generan tanta tensión O sea, siento que No es como muy bueno que hagan este tipo de ruidos Igual es necesario, pero Me voy a ahogar Uy, gente Mierda Ustedes cuatro, tomen el puente hacia el puerto Los demás, nos quedamos aquí y esperamos órdenes ¿Está claro? ¿Nos quedaremos aquí mientras acaban con los nuestros? Tenemos órdenes Tendrán personal suficiente para encargarse de un planto tirador Tengo miero ¿Y la cuerda? Uy, ahí toda mojada Eso es como más normal que se hunda, ¿no? O sea, es la cuerda súper emparamada Y ya con las manos Agáchense No le puedes parar a ese ¿Podemos llegar al puerto por aquí? No Tomaremos su bote Los escuchaste, ¿no? Hablaban sobre Tommy No lo sabemos ¿Y quién más podría ser? No sé Si es él Se habrá ido antes de que lleguemos ahí Ir hacia donde está Abby Solo hay que ¿Y qué si está en problemas? Sabe cuidarse solo Santo Dios Lo mejor para ayudar a Tommy Es encontrar Abby Solo no se separen Si te vas Si te vas, no volveré a salvarte Espero que lo logres No No ¿Por qué? Ah, carajo Dice funcionar el motor ¿Dónde la pongo? Déjala en el otro lado ¿Puedo pasar por acá? O sea, vamos por acá No Patrulla en el perímetro No quiero más or... Ok No me vean, no me vean Ok ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que queda ahí como para despuésito, por si acaso. Esperen, quiero ver si aquí hay algo. Salgo siempre buscando cosas aunque haya enemigos cerca. ¡Obvio! Bueno, aquí hay un botiquín. Recuerden que hay un botiquín por si llego a tener que necesitar los otros. ¡Suscríbete! ¡Apúñalala! ¡Maldito sea! Bien. ¿Dónde están los otros? Creo que el man de allí tenía balas y yo no las agarré. ¿Por dónde? ¿Por dónde sonaba así? ¡Suscríbete! 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 Ay, qué tonta Ahí corriendo como una boba Vamos, vamos, vamos No está aquí No habrá ido muy lejos Bien Respira ¡La tengo! ¡Aquí dentro! Ay, porque me gastaba la bala, ¿no? Estaba ahí ¿Tienes balas, estúpida? Dame balas No tiene balas ¿Cómo se pasó igual por ahí? O sea, ¿cómo apareció ahí? Ok, allá hay otro humano Puede ser que sí le disparó desde acá, sí Ok Ok No encuentro nada Aquí tampoco hay gente La tenera ¡Justo allí dentro! ¡Karin! ¡Busca otro ángulo! ¡Mierda! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ay, Dios! ¡Mierda en Sara! ¡Mierda en el hígado! ¡No se debe tener balas Muy bien. Voy a tener que venir o algo así. Yo no me voy a asomar. ¡La atrapé, mi mierda! Muy bien. Una concentración cósmica. A ver, denme balas, pinches. Te tengo. Humanos horribles. Ok, aquí hay algo. Creo que es... balas. Pensé que era comida. ¿Dónde era que estaba...? Eso que les dije que había que recordar. A ver, aquí estaba... Esta barrita. Y allí había una... O sea, todavía faltan un montón, así que... Creo. Realmente no lo sé. Ok. Por aquí, ¿quién hay? Parece ser que no hay nadie... Parece. No lo sé. Ustedes saben que es como... Igual me puedo llevar el bote así como así, porque después me disparan en el bote y me toca repetir todo y honestamente no quiero repetir todo. Así que... Vamos a ver cómo podemos hacer esto rápido. Fast and Furious. O sea, por aquí. Ok. El barquito está allá. ¿Sí o qué? Hay un enemigo allá. No sé si lo vieron. Vale. Ahí hay una pera. No sé cuántos enemigos queden Realmente Pero vamos a ver Qué más hay por acá Valas necesito Todo lo que haya por ahí ¿Cómo se va a ir Jessy, parce? Me siento indignada O sea, ya sabemos que podía pasar Pero ¿cómo se va a ir? O sea, la dejó O sea, güey ¿Cómo se va a ir así? Ya no tengo ladrillos, ¿cierto? Bueno, ¿y eso otro qué es? Si les tiro una bomba Bueno, pues no sé No se veía nada Bien El barco Ok Ok, espere Vamos, vamos Por aquí a solo Ok, sí Ok, con el E2 reversa Que quería yo reversa No sé si fluya El hecho de que vaya Hacia la derecha O hacia la izquierda Esperen, quiero ver Si aquí hay algo Nadie me sale Bien Bien Y ya me salió de aquí Ah, ok Te reúno para encontrarla En el chasis Lleno Me tiró una bomba Y lo agarro Ah, no Esto no es Apex Bueno Llegó a la B42 Ahora ya vamos, ¿no? No sé si es hacia acá Igual ahí vi que hay una entrada Hay una puertica Pero no Por acá no es Nadaremos Nadaremos En el mar Yo quiero ver si hay Para explorar No es por acá Vamos Vamos, pasa Ay, vean Todo eso ¿Qué era este lugar? ¿Un hotel? Ay, vean Un cuarto No me salgo Ah Pueden haber cosas aquí Cosas La más De las más O sea, no creo que pase algo malo Por demorarme un poquito En hacer las cosas Es esto ¡Carta! Muy bien Solo quiero ver si es villano O Bueno, dice villano Va a decir villano neutral Neutral nomás Bueno, 100, 100 Debe ser una muy buena carta Bueno, ya no las estoy leyendo tanto Porque ya la verdad Me da flojera Pero Pues después las puedo leer Así que Bueno, aquí hay unas escaleras Quiero ver Quiero ver qué hay detrás De esas escaleras Que hay arriba De esas escaleras Más bien Un cuerpo Pero no sea un zombie 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 A ver Números 70, 12, 64 Me parece siempre que oigo sonidos así Siento que es alguien Bueno, 70, 12, 64 ¿Qué hay que hacer con esto? Eso, Sara Haga ruido Ay, mira 70, 12, 64 ¿Dónde estará? La verdad Acaba fuerte ¿A dónde llega esto? A ver Ay, la caja fuerte Sí Bueno, 70 60 64 Ok ¿Qué tienes que hacer? A ver ¿Qué puedo fabricar? Para gastar eso Y poder agarrar más Es desastre Con eso no tenía nada que ver Pero Espero puedo agarrar esto Ah, bueno Me dejan llevar más comida Al menos para guardarla Sara deja de pensar en la comida Muy bien Si se la subo ¿Será que? Ay, ¿por qué? Quiero quererlo salte Listo Bueno Vamos rápido Antes de que eso se caiga Y después ya no pueda seguir Aquí vamos Estoy bien pendejado En un bote En la vida real Nos ahogo Nos inundo Nos ahogo Nos todo No ¿Por qué? Botecito viejo Vamos Lo logré Si hay una forma De que no nos oigan Dudo Pero Algo por ahí Ay, no sé Yo quiero entrar a todas partes Y explorar todo Y verlo todo Y entrar a todo Vean Aquí se puede entrar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Sí ven? Hay para explorar Y hay una mesita De De Fabricación Igual Dudo mucho Que tenga algo Para arreglar ¿Cómo puedo arreglar estas? O sea También Bueno No se puede Vámonos Adiós ¿Habrá algo allá? ¿Puede ser? Sara, Sara Sara La exploradora No hay nada Bueno Esperen Yo Antes de seguir allá Quiero ver Que allí había algo Como que allí Había una puertita Vamos a ver Si podemos pasar por ahí Es que puede ser Que hayan cosas Por acá Ustedes no saben Bueno Tal vez Sí se van Pero ¿Era lo mismo? Ah Sí Daba lo mismo Bueno ¿Ahora para dónde? Ahora creo que Aquí sí es derecho Tal vez No Ok Tal vez No Oh Vean eso Vamos a llevar Creo que voy a dejar El barco Ay no Sé qué hacer Estoy No 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 ¿Qué es el barco aquí? ¿Por qué no nos vieron?